TENGO QUE JUGAR BLODSTRIKE TENGO QUE JUGAR BLODSTRIKE 24 HORAS JUGANDO BLODSTRIKE 24 HORAS JUGANDO BLODSTRIKE NO TENGO SUEÑO No 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 se porque estoy haciendo esto Son 24 horas jugando A ver venga amigos ya Ya vamos cayendo Y la verdad veo con un ojo Tengo frio tengo sueño Porque estoy haciendo esto no entiendo Es super temprano Osea me voy a hacer una kill wey Me van a matar rapido Miren este compa Uy bien 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 Dormido y todo Me hacen los mandados a la verga Miren alguien agarro un contrato Pero esta lejisimo Uy 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 Es buena le dimos piso Ojo También le damos piso Estoy jugando bien y estoy dormido Me sorprendo de mi Es impresionante No 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 ya 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 me voy Una hora después A ver amigos ya me levante Ya me cambie Ojo Y ojito con lo que me estoy topando aquí El rollo Pero que estas decidiendo Esto es caca wey Esto es caca o que? Tu estas? Yo estoy comiendo wey Frutilupis Fruticloss Si es la marca nueva Nueva marca bro mexicana Y Yair esta muy concentrado bro Por que estas tan concentrado? Estas bien? Estas bien bro Necesito jugar a Bloodstrike Ah bueno esta poseido Esta poseido por el espiritu de Bloodstrike Ok yo tambien a eso venia bro A eso venia de hecho Por esta chingadera Pues a desayunar y a jugar wey Como que a jugar wey Pues ahorita vas a ver Pero como que jugar Ya me corrieron amigos Ya me voy Automatica Y aquí viene contra si Bloodstrike 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 Pero Kiko juega Bloodstrike A la verdad Que chingada me tio Bloodstrike Es duro bro Te invito bro Pero nadie me habia invitado Algo asi Algo asi Ay cabron Eh Que hay aqui wey Wey asomate A ver Que es esto bro De bacterias Pero wey Ah Lutilupis Es bueno bro Es bueno Eyy como trabajas con leche Ya hables sin leche Eyyy Jaja se mamo Eh donde estas ching Eh 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 pero se tiró Se tiró Que donde estas tu wey Se esta preguntando ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde es aquí wey? Eh wey Porque es un nombre chino mira Un nombre chino Un nombre chino Un nombre No 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 ya ni que no 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 bro El tambien Game over Game over we Eh va el flip ¿Eh? Justo, ¿cómo está tan loco? A ver, a ver si veo bueno. ¡Pero ven, bro! No, 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 no. Hay gente que es 17, ¿no? Por la que sí, como bonita está buena, bro. ¿Es la meta, bro? No, no, está buena. Ah, buena de sus cargas. Correcto, bro. Pues sus cargas están bastante buenas. Yo veo ahí un poco de... Quítate el cántico. Eh, no, basta el cántico. Dale, dale. Un emotito, bro, un emotito. Eh, tienes que dejarme en el ridiculo para eso. No, no, es muy campatío, ¿no? Dale, dale la ruedita. No, nada, ¿de que esto? No, 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 porque tienes que dejarme en el ridiculo. Eso no es el emotito, wey. Es eso, wey. Esa es la habilidad, wey. El emotito con una pared, wey. Es una caja, ¿no? ¡Ey, ayer, wey! ¡Ey, ayer, bro! Los finales que se notan, bro. y voy a hacer que está aplicado pero no está aquí, está aplicado está aplicado el buen es aquí el buen es aquí si, la inspección es duro una pelota más tiempo está bueno pero me hagas tu arma que no tiene skins hey, que te llamó que te llamó ahhh bien wey, me toca la pelota no te llamó no te llamó mira, que te llamó a ver, a ver, a ver a ver, a ver que luna es loco yo quiero empezar algo nunca he expecteado a un verdadero jugador de bloodstream así en vivo es que estaba expecteando a él pero no se mueve así es normal en el juego que le salga como una luz así en su cabeza hasta el cielo que? pues ahí está en el... ahí para demostrar la luz de arriba mirada de la menada tanto, jamás pero cuando está a morir no, a ver muchas horas más tarde a ver amigos yo estoy ahorita jugando con otro celular en otro setup y... y la verdad me siento un poco extra... ojo viene alguien, eh viene alguien... ojo ey, 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 ey vamos a darle piso vamos a darle piso hace... ah mira, mira, mira vamos buenísima amigos buenísima empezamos chidito fíjense estoy jugando en el iphone de yair porque a ver el mío lo conectamos se veía verde se veía un poco verde así que me dijo a ver no hay ningún problema yo te presto mi cel ustedes dirán a ver orla pero estás jugando blood como siempre juegas pues claro amigos pues mi... mi 24 horas mi día a día es grabar videos grabar videos y... y pues bueno estar aquí en el setup y todo el rollo a ver miren saco el arma por si acaso uy, ya lo vi pero bueno pegando sabroso fíjense el giroscopio y la sensibilidad del iphone están muy buenas está... está bastante bueno o sea hay dos camperitos hay dos camperitos hay dos camperitos mira, mira, mira y... estaba fk ojo uy, me snipearon uy, 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 uy vamos, 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 vamos quítese, quítese, quítese eh... nooo pero bueno amigos el compa más esperón del mundo uy, casi le dan un... mira, mira, mira quiere hacer amigación quiere hacer amigación quiere hacer amigación pues no... uy, se lo bajaron con franco agradecido con el de arriba ojo y... lo caciqueé un poquito uy buenísimas ah, era el sniper Sniper, ok, uy, 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 un poco de slide, bro, un poco de slide. Pero, bro, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Pero, amigos, qué esperones. No, no, no. Eh, güey, deja de jugar Blastrike, nos vale pa' apurar. No, ¿qué es esto? Saca la mano. Pero no dice nada. Señor, tú me lo vale, señor. Pero es un robot, güey. Ok, ahí está, güey. Vámonos, fuga, 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 fuga. Y esto no empareja, a ver, ¿qué pasa con este juego? Pon los pinches, a tus pedorros, güey. ¡Muy, ayése los ojos, perro! Seguro nomás hay tres jugadores, güey. Seguro nomás hay tres jugadores, güey. No, 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 no. Pero el mato tiene el plan de Easy limitado, güey. No, ¿qué es eso de Easy? Eso es yo, eso es yo, güey. ¿Qué es un poste de granada, güey? Pues, pero, ¿cómo vibra todo? Pero, ¿por qué no empareja la mierda? En esta zona se juega a Bloodstruck, güey, porque se ve muy peligroso. Se ve, pero, súper oscuro aquí. Aquí ya se empieza a ver un poquito. Aquí hay unos cuantos niños trikis trabajando, bro, haciendo ropa Shane. Aquí ya mejoró un poquito. Aquí ya mejoró un poquito. Aquí ya no son niños trikis, son niños... Mira, mira este de carafiti, bro. ¿Cómo se ve, güey? ¿Cómo ven? Decía así, Juan. ¿A poco los cholos saben inglés, güey? Los cholos no saben inglés. Y aquí, bro. Ya, 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 ya. Ahora sí, amigo, ya estamos en la partida un poco caciqueada, claro que sí. Vamos por la misión. Fuga, 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 fuga. Por el Warzone Mobile. Ah, ya, 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 ya. A ver, na, 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 na. Warzone Mobile, ¿verdad? Esa mierda ni siquiera ha salido, güey. Así que es que la chiste. Y me están matando aquí, bro. Ahí está, de una. Yo no necesito nada más, güey. Ahí, Josué. A ver, bro. Estamos aquí sobre piedra, porque. Es buena, bro. Ya lo bajé, ya lo bajé. ¿Y ya vamos a llegar, bro? Bueno, vamos a llegar. Sí, bro. Ah, bueno, ¿sabes qué? Me eliminaré, bro. Yo me he oficiado. Es una masaya, es un un cuarto de nariz. El más doxado de la región, bro. A ver, miren, aquí hay un güey, aquí hay un güey, aquí hay un güey. Me metió un cabrón. Ya, ¿cómo era? Ya llega, güey. ¿Ya llega, güey? Ya llega, güey. Ya llega, bro. Nos quedamos a llegar juntos nosotros, güey. Enemigo localizado. Es el pichimo, bros. No. Trabaja. Oigan, bajéte la mano. Me estoy haciendo muchas kills. Y no es cierto, llevo tres, güey. Güey, ya, ya corta, bro. Ya me voy a dormir, güey. Ya, pendejo. No, ya vale más. Eh, que pedo, ¿no? ¿Dónde está el blood? ¿Eh? ¿Dónde está el blood strike? ¿Dónde está el blood strike? Eh, no, no. Es un 24 horas en blood strike. ¿Dónde está el pinche blood strike? ¡Dónde está el blood! ¿Dónde está el blood? Estoy lavando los dientes, pendejo. ¿Cómo me estoy agotando? Si me estoy lavando los dientes. No, güey. Saca el blood ahora mismo, güey. Hermano, dime que 24 horas cuando el blood strike. ¡Dónde está el pinche vato, niñita, perro! Mira, güey. Y la neta, güey, me pone trincho. ¿Sabes por qué? Porque yo, güey. Yo, que no estoy haciendo el reto. Yo, que no estoy haciendo el reto. Mira, güey. ¿El duro? Full blood. Iniciándolo. A ver. ¿Cómo chingado estás, güey? Ya estoy jugando y no estás aquí. Me ataralamos bien tú, güey. Eh, güey, ¿y acaba, güey? Pues no. ¿Y acaba, güey? ¡Pinche partida empezó! Luego y todo, tú sigues con los pinches dientes. Que los dentistas recomiendan 5 minutos, güey. Eh, no, ya llevas 20 horas, güey. ¿Y acaba, güey? Bueno, a ver, 24 horas. Eh, güey, aquí la pregunta es, bro. A ver, deja mi toalla, bro. ¿Qué es esto? Déjame, a ver, mira. Esta toalla no es mía, bro. ¡Ah, qué me haces mierda! Pues esta, pues me lavé, me lavé. Estás enfermo, Bruce Wayne. Eh, güey, ¿por qué sigues jugando en el baño, güey? Aquí hay dos. A ver, vamos a sentarnos acá, bro. Porque, bueno, ya me lavé los dientes, ya. Bueno, todavía no es hora de dormir, bro. ¿Tú a qué hora sueles dormir, güey? Pues temprano, 4 o 5 de la mañana. Ah, eso es temprano para ti, pendeje. ¿No es normal? Sí, es lo normal, bro, es lo normal. ¿Y qué haces a las 4 de la mañana, bro? Yo no quiero saber qué haces a las 4 de la mañana. Eh, ver Netflix. ¿Puedes estar haciendo otras cosas? ¡A la verga! ¡No! Eh, naaa... Ok, 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 no había habido acción, güey. Oye, puta mierda. Ay, pues, puro water, por favor. Ay, qué es. Poniendo ventajas. A ver, ¿tú qué juego jugaste? Puro pinche Warzone Móvil. A ver, a ver, ¿cómo va a jugar Warzone Móvil si ni ha salido, güey? ¿Con qué tú eres...? Los VPNs se descubrieron en 2025 para Orlando, ¿ok? A ver, a ver, pero es que los VPNs tienes que pagar dinero, bro. Yo no puedo pagar dinero, pues soy pobre, güey. Una de cacas a esa puta. Es buena, bro, es buena. Pego mucho en la cara. Pego mucho, güey. Despliega las barreras defensivas. A ver, a ver, a ver, es todo esto. No, es que yo pego mucho, güey. ¿Sabes qué? No, yo también ya me voy a dormir, güey, quítate la... Llegó la hora de irse a dormir. Amigos, ya es muy tarde en el día, estoy cansado, tengo sueño. Listo, amigos, ya caímos aquí en el mapita y, a ver, la ganaré. No lo sé. La neta, hoy todo el día estuve valiendo chorizo, estuve valiendo lo que se llama chorizo. A ver, amigos, no había visto mi ping, por qué razón tengo 300, 250, casi 400 de ping. ¿Qué es este internet, Jair? ¿Qué es este internet, bro? ¿Ya te vi, bro? En esa muest化. Buena, buena buena, buena buena, bueno, 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 bueno! ¡Aquí hay un calcetín! ¡Gracias!